Bienvenidos a mi canal, soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Dual Law, en el Pokémon sol y luna del Dual Law, en este caso la versión de luna, recordar chicos que la versión de punta del sol la está haciendo nuestro compañero del Dua, Alex y bueno que no sé cómo estará yendo porque esto lo estoy grabando varios capítulos antes, así que no sé si le irá mejor que a mí o irá distinto, así que vamos a continuar la historia después de haber combatido contra Lian y ese maldito Smirgen, que me lo puso difícil y puede ser complicado ¿vale? y bueno y está la clave de la siguiente captura, pueden capturar un maldito, como se llamaba el Pokémon, Makuita ¿vale? pero bueno nos detiene, no me da ni cuenta chicos, nos detiene Lili, a ver lo que quiere Lili con nosotros, habrás dado cuenta de que soy algo indecisa ¿no? no soy capaz ni elegir mi vestuario con que imagínate el camino a seguir, ¿será para eso que siempre me pierdo? te diriges a la Coda de Saltobosque a hacer tu primera prueba ¿verdad? una vez leí un libro antiguo que decía que las pruebas eran antes como un viaje iniciativo o algo así ¿vale? quien hacía el récord insular probar su fuerza en combate contra el espíritu guardia, he oído que Tapu Koko vino de Polo Lili porque le gustan los combates Pokémon, quizás si te encontraras con Tapu Koko a lo mejor podríamos averiguar por qué os ayudó a ti y a Neogolilla, ¡vamos! sister, mucha suerte con tu prueba, quiero que sepas que tienes todo mi apoyo, ¡vale gracias Maboy! bueno continuamos y a ver lo que nos cuentan, ya está sister, más tranquilo que un snorlar, porque no lo acaricias otro poco, al final acabará cogiéndote cariño, bueno vamos a acariciarle, ¡chau! tau, yo no quiero un Tauros, que contento está el canalla, estoy seguro de que puede notar lo mucho que le gustan los Pokémon, es más, diría que Tauros está ansioso por aprender su propio recorrido en su lado, ¡oh! 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 quiere jugar al Pilla Pilla, ¿no crees que puedes ganar contra este viejo? Kakun, Hakuna, Kakuna, ¿cómo lo queréis llamar? pero bueno, entramos en nueva ruta, ¿crees que habrá más allá de la ruta 2? ¿qué ganas de flotar? bueno, a medias, vamos... anda, cuidado, si puedes moverse la hierba alta en la ruta 2, unos Pokémon se ocultan, atacan a los entrenadores, y a veces también dejan caer objetos después de los combates, así que quiero ese Pokémon, ¡vamos! ¡vamos! a ver que Pokémon es, primer Pokémon de ruta, que es mi hermano Stun, ¡Makuita! bien, 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 ¡Makuita, chicos, Makuita! ¿qué le postras? tengo que quitar a este enseguida, ¿vale? Kutihaz, te tocó, tengo que quitar, tengo que capturar a este Makuita, Kutihaz, 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 empujón, bueno, menos mal que he quitado al Magnamite, porque si no me pegaban la hostia del día, vale, este Pokémon es clave, hay que capturar el deseos, chicos, es clave, placaje, ¿cuál es lo que le quitamos? por lo menos para la primera prueba es súper clave, y ya no diría para la primera prueba, sino para el combate contra Alex, que después de la primera prueba habrá combate contra Alex, y pues me va a manchicar, 5, me ha hecho 5, madre mía, placaje, el problema es que todavía no tengo el SNI, pero estas cosas, pero bueno, da igual, oh, vale, vamos, ya para, para, me hagas otros 5, 3, vale, es que me va a seguir haciendo el nubón, nos mola mucho, vamos a jugárnosla, placaje, placaje Makuita, Media, por favor, vente, los destapes de santo, poco de energía, guau, 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 no mola mucho, voy a lanzarle una Super Ball ya, directamente, eh, y, Super Ball, adelante, cácturate, Makuita, por favor, venga, por favor mío, Dios mío, haz que se capture este Makuhita, Dios mío, Dios mío, dos, tres, ¡Catchao! ¡Vamos! Makuhita ha capturado y tengo aquí el monte preparado, chicos, por fin, por fin, tengo un maldito Makuhita, bien, bien, muy bien, los datos de Makuhita se han registrado en las Pokédes. Makuhita, que es titularismo, yo lo siento, pero es titularismo, comprobado el dato del Pokémon que acabas de capturar, su jornada gira en torno al entrenamiento intensivo, que solo interrumpe para comer y para echarse una cestecilla, es un Snorlax luchador, vale, ya se me olvidaba esto, lo siento, chicos, no, tiene nombre, es hembra, lo siento, chicos, se va a llamar un bote hembra, pero se va a llamar Enzo, voy a ponerle el nombre completo, vale, Enzo, player, sol, si entra, vale, y si no le llamo Enzo, player, 0-4, ostras, 0-4, entra, con los pelos, pero bueno, Enzo, player, 0-4, bienvenido a la equipa, voy al centro Pokémon, chicos, yo lo siento, antes de nada vamos al centro Pokémon y a ver cómo nos ha salido Makuhita, espero que haya salido buena naturaleza, por favor, que salga de ataque chetao, porque va a ser clave, va a ser clave en el próximo, bueno, en la prueba, en la primera prueba que hagamos, es clave este Makuhita, sí o sí o sí es clave, no, lo siguiente aclaro, porque tipo lucha, guay, y además está por ahí la MT de Demolición, que me parece que la podemos conseguir antes de llegar, y va a ser clave, lo que sí que a lo mejor le meto la garra rápida, a lo mejor, sube defensa y baja velocidad, sebo, vale, para ataques de tipo, para los movimientos tipo hielo y fuego, sí, fuego y hielo, para aguantar mejor los ataques, vale, naturaleza, bueno, sube defensa, puede venir bien, pero baja velocidad, que es un problema eso, vale, es un problema porque es uno de los Pokémon más lentos de mi equipo, y me mola, le voy a, creo que añadir la garra rápida, pero un poquito más adelante, ahora mismo no lo voy a utilizar mucho, pero bueno, voy para allá, vamos a movernos, y vamos a hacer combatidos, que también queda otra ruta, está la ruta del cementerio, que mola, que ahí podemos capturar un botón fantasma, y si tengo que elegir, espero poder elegir a nuestro amigo, a nuestro amigo esto, a nuestro amigo Gasly, si tengo que elegir, vale, con levitación por favor, no con un cuerpo maldito, estás haciendo el recorrido insular, verdad, pues a ver si puedes superar esta prueba, a partir a toda una modelo como yo, en serio, no es una modelo, pues estás en todos los lados de Rola, eres igual que todas, tampoco pasa nada, Adriana, un breve brazo, y bueno, tira un Gasly, vale, guay, ma boi, Gasly, 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 a ver chicos, si pudiera elegir, prefería que me saliera, la verdad, me molaría llevar, la verdad, necesito un Pokémon tipo pájaro, entonces está claro, y es siniestro pájaro, y con la habilidad desafortunado que tiene, pues nos viene ni que pintado, vale, ese modo, podía venirnos muy bien, me molaría, lo que no sé si en esta versión, sé que en ultralunas sí que sale el modo de noche, pero en esta versión no sé si sale o no sale, vale, así que un poco dudoso lo tengo, vale, onda trueno, vale, ostras, onda trueno, sí, claro, 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 no voy a utilizar placaje, así que Super Sónica, aún a lo mejor puede que lo utilice, pero va a desaparecer también, pero pero bueno, teniendo Bombay Man y Bastleno, con fusión, bien, Guti-Haz, Guti-Haz, bien, 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 el 25 de ataque especial, pues a tomar por saco placaje, ya lo siento, a tomar por saco placaje, vale, guay, y vencimos, guau, visto lo visto, eres capaz de esperar cualquier prueba, guay, pues sí, vamos para arriba, continuamos, y aquí, esperamos, más allá de la hierba hay un cementerio donde descansamos, bueno, allí van muchos entrenadores a recordar sus seres queridos, vale, paso de entrar en hierba, vale, si no hay EJ, no entro, vale, y vamos a capturar otro nuevo Pokémon de ruta, vale, chicos, bueno, otro, hacemos las peleas y luego capturamos, vale, creo que va a ser mejor, pero bueno, vamos allá, vamos a emplear dentro de esta, a ver lo que nos dice, ¿quieres que te enseñe el movimiento que mejor se le da a mi Pokémon? a ver, si no le he ido yo mal, seguramente le he ido yo mal y entro no yo mal, Liria, que se supone que quiere que me enseñe el mejor movimiento que daba mi Pokémon, ¿no? el mejor movimiento de su Pokémon, me imagino, no tengo ni idea, vale, pero bueno, vale, guay, poco eficaz, poco eficaz, todo poco eficaz, no tengo algo eficaz contra él, vale, todo está fuera, vale, vamos con un impactron, a ver lo que le quitamos, vale, vale, va a utilizar el ataque rápido, o eso creo, o no sé, o si espero, vale, eso espero, vale, chicos, le quitamos impactrono, vale, le quitamos bastante más, así que impactrono para toda la familia, no sé para qué no se ha bajado la defensa, si utiliza te quedé de estropear, no tengo ni idea, pero bueno, nosotros con impactrono a tope, un pico, Pikachu, un Raichu a Lola, me hubiese molado tener un Raichu a Lola, me hubiera molado mucho, creo que va a haber muy pocas opciones ya de capturar Pikachu, creo, creo, pero no tengo ni idea, pero bueno, quitamos a Pikachu del medio, por qué no, le debilitamos, y ganamos 170 puntos de experiencia, bien, nivel 10 Enzo, vale, guay, sorpresa, vale, le voy a quitar la caja, como sé de movimiento, la caja no, vale, tengo que ir pensando, como diría Pokémon, Pika Pika, Pikachu, así que continuamos, hay más combatitos, por aquí, cogemos el objeto, a ver lo que es, una Super Potion, bien, fantástico, vamos a coger este combate, a ver qué tal, tengo que intentar no ponerme sentimental en esencia, sino, si no, si no, que acaba perdiendo, acaba siendo un paquete, bien, empresario Rumolo, he de esa bien, vale, guay, fantástico, fabuloso, Diglett, tengo que quitar a este, rápidamente corriendo, tierra cero, guay, y además, no tengo opuesta la habilidad de Robustero, así que, tengo que cambiarle estos, Enzo, vamos a estrenar a Enzo, no, vamos a estrenar a Enzo, what the fuck, Enzo, Enzo Flyers 04, nombre super chulo, empujón, vamos allá, impresionante, bueno, no retrocedas, es lo único que pido, vale, es lo único que pido, que no retrocedas, maldito, estufón, por favor, guerra metal, como no, ostras, si que quita el maldito Diglett, si que quita el maldito Diglett, se ha complicado, así de la nada el combate mucho, y encima se lo hace dos, a mi me estás haciendo para que tú, vale, vale, chicos, perdonad, el vídeo se me ha pinzado un momento, la grabación, así que va a haber unos segundos de silencio, y ahora volverá otra vez el volumen, bueno, mi voz, sigue el vídeo Futuro игрos Aris, nunca el domingo te desafía, eh, te llamas domingo, eh?, bueno, sería pego llamarse miércoles, no, miércoles, ostras Problema, problema, ping 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 Vale, no me acordaba que tenía un makuita Minus mal, minus mal, minus mal Que se nos está yendo esto de las manos Vamos con Butterfree Psíquico, volador Lo único que no es tipo psíquico Pero bueno, es bicho Tiene ataque volador Empujón, ¿por qué no? What the fuck Bueno, no me tiene que quitar nada Confusión o un tornado Le debe hacer flastras Y vamos a ser más rápidos No es que sea súper rápido Pero Vamos con un tornado Va a estar a favor Porque confusión Y hasta luego Lucas Me cuida, adiós Bien, 71 71 Y guay Aristoca ha perdido No te preocupes, makuita A ver, has hecho todo lo que has podido Sí, lo has hecho Y tiene una pulsera de aceita, maldito Menos mal que no utiliza nada que no Pero bueno, vamos a entrar en hierba, chicos Y aquí se puede venir nuestro primer Pokémon de ruta Y no No sale ningún Pokémon, maldito A ver A ver Por Por guay Me gustaría armar un culo Realmente, ¿vale? Por guay Pero No sé si me saldrá Primer Pokémon de ruta Que es ni más ni menos que un Gasly Vale Me vale, vale Me vale El problema es que tiene maldición Ese galo Onda Como ha dado veces maldición Es que perder otro Pokémon de ruta Y no puedo permitirlo, vale Tengo detrás Vale Voy por las moscas A lanzarle a la Super Bowl A ver si se captura A ver si se captura de casualidad, ¿vale? Vamos allá Por favor, captúrate Gasly Uno Dos Tres ¡Catchao! Vamos Ganley atrapado, chicos Bien, bien, bien Menos mal que no ha hecho maldición Ha hecho lenguetazo Menos mal, menos mal, menos mal Para esta primera prueba Me viene muy mal a mente, ¿vale? Todo hay que decirlo Pero menos mal que no ha hecho maldición, chicos Así que vamos allá, chicos Este Gasly, chicos ¿Cómo se va a llamar Gasly? Gasly que podemos convertirle en 925 A un ringan Que guay El cuerpo de Gasly es casi invisible Aún así puede percibir su presencia Cuando está cerca Pues depende Un sutil Vale, guay Vamos a ponerle mote Vale ¡Oy! No fastidies Me confundí, chicos Se ha quedado sin mote Gasly No sé dónde está Recordamos Esto Vale No sé dónde está El Recuerda No recuerdo movimientos Zuba Me podía haber salido A ver Interesante Zuba Porque es un Pokémon Que no tengo El volador veneno Puede ser muy bueno Pero a lo mejor No eran los mejores Vale Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Nivel 11 Vale Subimos alto Y bueno El Gasly Lo siento Pues no Esto Me he confundido el botón Ha sido culpa mía Vale Ha sido culpa mía 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 Vamos a curar a Gasly Y vamos a darle mimitos Porque es por eso Nos ha salido Para curar a Gasly Vamos allá Curamos Vamos a darle Unos 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 Vamos Vamos Dale 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 Chicos Vale Y bueno Este Gasly A ver Sé que puse Me parece Para ir por las normas Y Mote No podía estar en el equipo Pero voy a utilizarle Vale No lleva Mote Lo que voy a hacer Me parece que es en la segunda isla Al principio Esa donde se Está Recordamos Recuerda Bueno El cambiar el nombre Para validar El nombre Y poder cambiar El nombre Del Pokémon Vale Es lo que voy a hacer Yo en el siguiente Bueno Cuando llegue en la siguiente isla Le pongo el nombre Vale Pero bueno Seguimos un poco Para arriba Vale Si utilizaré una MT Tus Pokémon Aprenderán un movimiento Inmediatamente Y por cierto ¿Qué MT me han dado? En serio ¿Qué MT me han dado? No lo sé Defensa X Ataque X Z grandes Z grandes Para sacar dinero Confidencia Ah vale La confidencia Vale 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 Repartir referencia Por talentilla Y química Vale Ahí está Gasly Que vamos a ver Los datos ¿Por qué no? Creo que hoy ya No voy a hacer Nada más Sé que voy lento Pero bueno Voy demasiado lento Pero bueno Vale Neutral Está guay ¡Levitación! ¡Vamos! ¡Levitación! Viene bien Vale Doctil Guay Va a ser Un Gengar Un Reventador Va a ser El Reventador De Pokémon Gasly viene en el equipo Si o si Si es un botón Un grande Un gran Pokémon Vale Bajamos Y cogemos Esta Pokémon Que había visto Voy al centro Pokémon Y lo dejamos por ahí ¿Vale chicos? ¿Por qué? Porque puedo Porque quiero Y porque me da la gana ¿Vale? No No quiero avanzar más Porque no quiero quedarme Después En el siguiente capítulo Corto Para meterme en la prueba Y dejarlo en la mitad De la prueba Y No quedarme corto En la ruta Y hacer un capítulo Muy corto ¿Vale? Así que mejor Lo dejo por aquí Hemos hecho Nuevas Hatsubitas Que eso siempre Viene bien Y espérate Un momento A ver ¿Qué pone? Yo soy Yo no me acuerdo ¿Quién soy? Ah El quitamos Bien Vale No Pensaba Digo por si acaso Pero bueno Vamos a curar ¿Por qué no? Dale Dame unos segundos Curarnos A nuestros Pokémon Que ya tenemos Un equipo completo Chicos No está nada mal El equipo O bueno Por lo menos A ver Hay cambios Puede haber cambios Seguramente hay cambios Pero bueno A ver si me dan algo Bienvenida A 22 horas de alola Ahora podrás relajarte Mientras estamos en tu bebida Déjame ver 5 pokeadas 5 pokeadas En total usados No hay más Que más felices Los pokémon de pokeadas Toma un regalito Caramelo raro Es lo que quería Sabía que me daba A ver Viene bien utilizar Las pokeadas Fuera coña A cierto tiempo Te dan Caramelos Y para leblear Puede venir bien Así que Voy a dejar el capítulo Por aquí Así que Espero que os haya gustado Si ha sido así Like Comentarios Suscribiros Si no lo estáis Convertiros en brother En sister Y bueno Y antes de acabar Vale Decir que comentarios Dejar comentarios Y tendréis mote Os lo aseguro Vale Dejar comentarios Y tenéis mote En el juego Pero bueno Por ahora Me se ha olvidado Decirlo al principio Otra vez Chicos Esto me lo voy a tener Que grabar Y la mente En la cabeza Bien grabado Vale Para decirlo al principio Pero bueno chicos Pues nada Nos vemos en el siguiente capítulo Con más Y mucho mejor Adiós Chau